Tengo un TSI 1.4 sin FAB, 14.000 kilómetros, tenía móvil ESP y no consumía, ahora con el Ravenol 5W30VMP consume un poco ¿Cuál podría tener poner? ¿Cuál podría tener poner? Quiero pensar que me estás diciendo que qué alternativa puedes poner quizás, a ver el Ravenol VMP es un pedazo de aceite A ver, en el tema de los consumos de aceite, además que está la leyenda urbana de mira mi aceite que tiene 10.000 kilómetros y sale limpio Que es erróneo, si sale limpio el aceite es que el aceite no está trabajando Hay una creencia que dice, como me consume aceite, a lo mejor como es tu caso, por ejemplo, estaba usando el móvil 1 y ahora está usando el VMP Y me consume quizás un poco más de aceite, que por supuesto que puede ocurrir, es peor aceite, no tiene por qué Es que el 5W30 no es un valor absoluto, bueno, ni SAE 30, ni SAE 40, ni SAE 50, es un baremo de viscosidad Tú tienes un SAE 30, por ejemplo, como es un caso, como el móvil 1 SP5W30 y además, vamos a mostrar un botón Tú tienes aquí un SAE 30 que a 100 grados tiene que tener una viscosidad cinemática de 9,3 y no llegar a 12,5 Pues dentro de un mismo 5W30 lo hay más viscoso y menos viscoso Por eso, cuando tú cambias de aceite puede haber una variación en cuanto, por un lado, consumo del combustible Que en algunos casos puede aumentarte ligeramente una décima o dos o reducirse ligeramente una décima o dos Debido a la propia viscosidad, aparte podríamos entrar aditivos y tal Pero vamos, si nos centramos en lo que es la viscosidad pura y dura Hay aceites que tú lo cambias y te puede reducir ligeramente el consumo del combustible Y hay otros aceites que te lo puede aumentar ¿Quiere decir que es mejor o peor aceite? No En cuanto al consumo de aceite, nuevamente, puede haber ligeras variaciones en que en algunos casos te aumente o en algunos casos se reduzca ¿Es un señal eso de que es mejor o peor aceite? No ¿Qué ocurre? Que no hay aceites, SAE 30 más viscoso o menos viscoso Pero es que incluso las fichas técnicas que lo dicen, que es lo que ponen los fabricantes El dato que tiene la gente mortal para poder ver las viscosidades y las especificaciones Son valores promedios Hay partidas que salen más viscosas que otras Por ejemplo, el ejemplo que hemos visto antes que me viene súper bien Un usuario que me ha dicho que Ravenol ha sacado un aceite nuevo Bueno, aparte está parámetros del porcentaje de evaporación y demás Pero vamos a, en este caso, solo viscosidad Tenemos un 0W40 y un 5W40 Los dos son SAE 40 ¿Vale? ¿Qué ocurre? Uno a 100 grados es de 14,3 Y el otro a 100 grados, 13,7 ¿Qué ocurre ahí? Porque uno a 100 grados es más picoso que el otro Pero además, ahora os voy a comentar una cosa que os va a estallar en la cabeza Y mucho Este aceite, me acabo de dar cuenta de un dato Este aceite, que es un 0W40 Si miramos la tabla SAE J300 Vemos que para poder homologar un aceite como 0W40 Se hace una prueba de viscosidad y una simulación de bombeo Pero bueno, la prueba de viscosidad a 35 grados bajo cero Tiene que ser como mucho 6200 Pues nos vamos aquí al 0W40 Donde hemos visto que la viscosidad es a 100 grados de 13,7 Y aquí hay un error porque han puesto la viscosidad a 25 grados bajo cero Si nos vamos a la tabla SAE J300 A 25 grados bajo cero son los 10W Aquí hay un error tipográfico Está mal la página web de Ravenol Que veáis que aparte las fichas técnicas que son valores promedios Y que dependiendo de la partida puede variar Los errores que se cometen muchas veces las fichas técnicas Bueno, el tema, volviendo, que siempre me voy Que el que te pueda consumir, sí Pero ya te digo que a lo mejor esa partida concreto De Ravenol VMP que tú estás usando Es menos viscosa que el Móvil 1 que estaba usando anteriormente Tanto Móvil 1 como Ravenol como cualquier otra marca Te saca partidas un poco más viscosas Y partidas un poco menos viscosas El análisis de aceite que yo subí el otro día Del Xtreme VRS GTI 0W30 Tiene una viscosidad de 12.5 Que oficialmente según la tabla SAE J300 Ya no es un SAE 30 A partir de 12.5 es un SAE 40 Y esa ficha técnica La ha hecho La propia Xtreme A mí me la mandó Y está compartida en el foro ruso Pero a mí me la mandó también el dueño de la propia Xtreme Y ha salido Que no es un 530 Que es un 5W40 Entonces siempre puede haber variaciones Incluso puede ser que Cuando te gastes ese Ravenol VMP Vuelvas a comprar el Ravenol VMP Y se lo pongas Y ya no consumas ¿Por qué? Porque no salen exactamente todas las partidas iguales Entonces por eso Yo en principio no me preocuparía También es verdad que muchas veces Cuando cambias de aceite El motor hace ahí Aunque parezca que no Que es una mecánica Que ni siente ni padece ni nada Pero cuando cambias de marca Modelo de aceite Hay como un pequeño periodo Yo lo he visto Que a lo mejor al principio Los primeros miles de kilómetros Aumenta el consumo Pero luego Por arte de magia Se le quita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!